Son dos hermanas que mucho me quieren Las dos tienen un corazón muy sincero Son dos hermanas que mucho me quieren Las dos tienen un corazón muy sincero La menorcita es mi mujercita Y la más mayor es mi puñadita La menorcita es mi mujercita Y la más mayor es mi puñadita Toda la noche duermo yo con ellas En una cama con las dos hermanas Toda la noche duermo yo con ellas En una cama con las dos hermanas Ay que feliz y muy contento estoy De gozarla pues a mi cuñadita Ay que feliz y muy contento estoy De gozarla pues a mi cuñadita Y en Guantabamba Gris y Producciones Son dos hermanas que mucho me quieren Las dos tienen un corazón muy sincero Son dos hermanas que mucho me quieren Las dos tienen un corazón muy sincero La menorcita es mi mujercita Y la más mayor es mi puñadita La menorcita es mi mujercita Y la más mayor es mi puñadita Toda la noche duermo yo con ella En una cama con las dos hermanas Toda la noche duermo yo con ella En una cama con las dos hermanas Ay que feliz y muy contento estoy De gozarla pues a mi cuñadita Ay que feliz y muy contento estoy De gozarla pues a mi cuñadita Ay que feliz y muy contento estoy De gozarla pues a mi cuñadita Ay que feliz y muy contento estoy De gozarla pues a mi cuñadita De gozarla pues a mi cuñadita